Cómo duermes, cuántas horas Y me siento sueños, ya me perdonas Cuánto más vas a estar Culpándome a mí sola, poniéndome en tu contra Y en tus canciones nuevas me mandas arreglar mis problemas Como si no tuvieras nada que arreglar Sabes lo que hicimos los dos, lo destruimos Perdón si duele la verdad Cómo fue que hicimos todo mal Cómo fue que nadie se hizo caro Un amor difícil de encontrar Lo prendimos fuego, terminó el incendio Tú y el ego todo mal, yo y los celos todo mal Nos hicimos daño y nadie supo frenar Por la noche todo mal, sin hablarnos todo mal Y tú lo sabes todo mal Todo mal Yo no duermo, no te miento Te supero y después me arrepiento Confusión y vacío Preguntándome a mí sola, perdón, yo y los celos todo mal Preguntándome dónde nos perdimos Perdida en mis canciones, un nudo de emociones A mí también me duele la verdad Perdida en mis canciones Un nudo de emociones A mí también me duele la verdad ¿Cómo fue que hicimos todo mal? ¿Cómo fue que nadie se hizo caro? Un amor difícil de encontrar Lo prendimos fuego Termino en incendio Tú y el ego todo mal Yo y los celos todo mal Nos hicimos daño y nadie supo frenar Por la noche todo mal Sin hablarnos todo mal Y tú lo sabes todo mal Todo mal En tus canciones nuevas me mandas arreglar mis problemas Como si no tuvieras nada que arreglarme Sabes lo que hicimos los dos Lo destruimos ¿Cómo duermes? ¿Cuántas horas? Dime si en tus sueños ya me perdonas ¿Cómo duermes? ¿Cuántas horas? Dime si en tus sueños ya me perdonas